Cuando alguien te pregunta para qué sirven las matemáticas, no te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando, ¿y yo por qué tuve que estudiar esa mierda que no volví a usar nunca? Es lo que te está preguntando. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy biotecnólogo. Ah, pues podrías crear la vacuna contra el cáncer. Vale, pero espera que acabe de desayunar, ¿no? Un fuertísimo aplauso para ¡Luis Paster! Sí, efectivamente, soy la bióloga del grupo. Las que abrazan árboles. Un metro es la distancia entre el sobaco derecho y el dedo gordo izquierdo de un ingeniero electrónico de tamaño estándar. ¿Por qué? Pues porque así es como los ingenieros electrónicos medimos los cables. Un metro, dos metros, ¿vale? Y no falla nunca. Bueno. Un aplauso muy grande para los tres, por favor, ya pueden sentarse. ¡Qué gran colisión! Mira, es que... me gustas, ¿eh? Me gustas. Pero me voy a tener que ir a casa porque mañana tengo que ir a ver a poner a contar gaviotas. No tienen nada de malo saberse los nombres, las identidades secretas de los Vengadores y de los X-Men. Y no saberse quién es el portero titular del Real Madrid. Ahora mismo no lo tiene claro nadie. Quiero arder, quiero arder, padre. Quiero arder, quiero arder, padre. ¡Hay dinero! ¡No arrepentido!